¿Qué tal? Soy Pedro Larroca Campa de Guaymas Sonora. Voy a pelear contra Javier Echivero Franco. En la categoría Superligero, en la división de Zelda, me siento muy bien. No, pues la verdad contento, contento por el arropo que me ha dado la empresa Boxstar. A mi representante primeramente, porque él fue el que me ayudó a llegar acá. Estamos haciendo las cosas bien, vamos a empezar las cosas bien, a hacer bien. Y van a venir los buenos resultados. Estoy seguro que el trabajo fuerte es lo que nos va a llegar a lograr. Que es mi objetivo de ser campeón del mundo. Físicamente me siento muy bien, la verdad. Entrené muy fuerte para esta pelea. Es la segunda vez que me toca estar allá en Ciudad Juárez. El año pasado peleé aquí también. La gente me arropó bien. Me gustó la calidad de la gente. Y aquí estoy de vuelta otra vez a ofrecerle un buen espectáculo. Tengo mucha gente que me apoya, que está detrás de mí. Principalmente a mi esposa, mis hijos. Hacen un sacrificio grande para cada pelea yo estar bien. Y es para ellos más que nada y para la gente que me apoya. A pesar de mis dos derrotas, que tengo dos derrotas, siento que he mejorado mucho. Me siento yo mismo que he mejorado, me siento más fuerte. Si es por knockout mejor, si es larga distancia no pasa nada. Pero pues el día de mañana me levanta la mano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!